¿Qué tiene Marcos Clery para ofrecerle a la Argentina como diputado? Yo soy hace 4 años diputado nacional y desde el momento que asumí, además de legislar siempre a favor de la Argentina y de la provincia de Santa Fe, teniendo el 100% de asistencia en la Cámara de Diputados, he hecho 400.000 kilómetros en la provincia de Santa Fe. Y he acompañado las gestiones en cada lugar, en cada momento, los intendentes, los presidentes de comuna, y poniéndome a disposición siempre. Como en el día de hoy, conversando con los empresarios, dialogando, escuchando mucho, buscando las respuestas, y por supuesto, cuando se pueden hacer las cosas, es un sí, y cuando hay cosas que no se pueden resolver, trabajamos juntos para poder resolverlas, si en el momento no tuvimos la respuesta positiva. Marcos, el otro día la presidenta dio una señal de trabajar conjuntamente con la provincia de Santa Fe. ¿Se puede aceitar esa relación? Lo hemos hecho con muchos intendentes que no son, y comunas que no son de la misma identidad partidaria. El ejemplo es Reconquista, el ejemplo es la misma ciudad de Firmat, donde Marilín Sanú es candidata a Senadora Nacional. Ella, como concejal oficialista, ha beneficiado mucho de la ciudad de Firmat, a pesar de ser el intendente de otro partido político. Y lo mismo en el municipio de San Javier, y en otras localidades. Ese es un trabajo que nosotros venimos realizando. También para la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario se ha visto muy beneficiada, igual que la ciudad de Santa Fe, de políticas públicas nacionales, que hemos gestionado, como el regreso de las fuerzas federales, las obras de infraestructura es importante, como la renovación de la circunvalación a pleno, que son una inversión de 2.000 millones de pesos del gobierno nacional. Y por supuesto, uno puede ver ahí que siempre la predisposición está para trabajar, y lo que importa es que la gente esté bien, que las demandas de la gente estén atendidas, y trabajar en busca de la respuesta de manera cotidiana en todos los niveles. ¿Qué inquietud se lleva de los industriales hoy? Que tenemos que trabajar para tratar de volver a incentivar el consumo y la venta de maquinaria agrícola, que el desarrollo de la región es muy importante para seguir manteniendo el nivel de empleo que está garantizado, pero hay expectativas de tomar mayor cantidad de empleados, si logramos tomar algunas medidas por parte del gobierno nacional, en donde dinamice un poquito más la venta de la maquinaria agrícola, y desde ahí poder seguir produciendo mucho más, agregando valor argentino e incentivando la producción nacional. ¿Se tiene pensada alguna medida justamente para esta reactivación? Se están analizando medidas, me llevo las que ellos estaban planteando, estuvimos haciendo un ping-pong, conversando sobre cómo podríamos hacerlas, si las hacemos así, qué efectos tendría también en la economía, a quién se beneficiaría, de un lado o del otro, cómo lo podemos sectorizar, eso es parte de la mesa de trabajo que seguramente van a tener el viernes con Axel Kicillof. ¿Puntualmente esta situación se da de recesión con lo que es la industria ambiental mecánica, es lo que más han notado? Tenemos en la economía regional de la provincia de Santa Fe, al tener un precio internacional muy bajo de nuestras materias primas, tenemos que agregar valor e invertir en tecnología, en ciencia y tecnología para profundizar el desarrollo y no depender tanto del mercado externo, y desde ahí seguir teniendo un mercado interno fuerte. Y por supuesto que le prestamos mucha atención a todas las economías regionales de la provincia, y en particular tenemos en este caso en el cordón oeste una realidad con la maquinaria agrícola, que vamos a atender los reclamos y vamos a trabajar para resolver los inconvenientes que tengan, porque para defender el empleo hay que estar junto con los empresarios, estar junto con los productores, y por supuesto trabajando con los intendentes, los presidentes de comuna, y desde ahí el Estado Nacional y nosotros, como el rostro humano, a lo mejor desde el Estado Nacional, desde la Cámara de Diputados, lo venimos haciendo y lo queremos seguir haciendo.